¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Dime? Bien, si entregaste este video es porque ya sabes lo que está pasando. ¿Por qué tienes una masculinidad débil? ¿Por qué te estás volviendo frágil? Si te estás preguntando esto, por favor quédate. Si tienes una masculinidad frágil o débil, se debe a que en la sociedad te están haciendo creer que como hombre tienes que ser más abierto con tus emociones. Que como hombre no puedes expresarte, ni hacer, ni decir lo que a ti te sale de él. Entonces, por eso, como hombre, tu masculinidad se está viendo afectada. Te están haciendo creer que debes de ser más sensible. Debes de aceptar lo que otros dicen. No debes dar tu opinión. Y eso está mal. Como hombre, tienes que mejorar cada día. Tienes que ir trabajando en tu masculinidad siempre. ¿Y sabes a qué me refiero? No me refiero a que ahorita vayas y salgas y empiezas a hacer locuras con todo el mundo. Me refiero a que como hombre, tu masculinidad debe crecer en torno a lo que haces, con los que te rodean. Y en parte, ¿cómo te sientes tú? Te digo, tu masculinidad debe de empezar a ser fuerte. Debes empezar a crecer. Debes de trabajar en ello todos los días. ¿Y cómo llegas a tener tu masculinidad fuerte? Enfocándote en ti. Empezando a trabajar. A estudiar. A empezar en tu proyecto de vida como hombre. No debes de dejar que las opiniones de afuera te digan qué es lo que tienes que hacer. Ojo, también, debes de saber que no porque te digan que llorar es bueno o sea malo, debes de tener masculinidad frágil. Está bien, todos lo sabemos. Como hombre puedes llorar, pero lo que no puedes hacer es estar ahí, llorando y llorando en frente de todos. Porque eso, ¿qué es lo que te causa? Que todos se burlen. A nadie le interesa. Y es la triste realidad. A nadie le importa cómo te encuentres. Y no digo que esté malo, pero tampoco está bien. Por eso es que estamos aquí, hermano. Por eso trabaja en tu masculinidad. Empieza a ver qué es lo que te llena como hombre. Qué te mueve, qué te motiva. Qué es lo que te hace seguir avanzando. Sí, está bien. Cuando te sientas mal, ve, llora, escucha música. Relájate, lee, bañate. Duérmete un rato. Se te va a pasar. Es parte de la vida. Las pruebas siempre van a estar ahí. Otra cosa. Aunque digan que tu masculinidad es débil por mostrar tus emociones, está bien. Si te haces débil por mostrar tus emociones, ojo, no me refiero a que tengas que ser un robot y decir, ay, no puedo mostrar mis emociones, soy un hombre frío. No, está bien. Tienes emociones, pero como hombre, debes de trabajar en ellas y no explotarlas. O sea, está bien, no significa que las rechaces, sí las tienes, pero debes de aprender a controlarlas. ¿Y cómo lo logras? Meditando, viéndote hacia adentro, empezando a ver cómo es que tu emoción está afectándote a ti y a lo que te rodea. Por ejemplo, viene alguien, viene otro hombre y se empieza a quejar y a decir, oye, es que no me gusta esto, es que hace mucho calor, es que hace frío, es que no me gusta la chamarra que traigo. ¿Qué es lo que pasa? Se está quejando y quejando y quejando. Por ende, para mí no es un hombre masculino o un hombre que no refleja masculinidad. Y está mal. Por eso, como hombre, debes de aprender a trabajar en tus emociones. Y te digo, no es que no las tengas, es que debes de dominarlas y no dejar que ellas te dominen a ti. No te quejes. Aprende, disfruta del proceso, trabaja en el proceso. Aprende a que sí vas a tener tus momentos de debilidad, pero en esos momentos de debilidad, es cuando los tienes que ver con más atención y decir, ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Así que, nada más. Trabaja en ellos. Ya te dije, puedes meditar, puedes escuchar música, puedes descansar, puedes hacer ejercicio incluso. Hay muchas personas que ni siquiera van al gimnasio por querer tener un cuerpo escultural, que es parte de las ganancias. Pero por lo que van es nada más por meditación. Para ya no escuchar los ruidos de su mente. Para ya no estar escuchando esa vocecita que tienes que te dice, es que no puedes, es que debes, es que necesitas y es que quiero. Y el otro, por eso van y sacan todo eso levantando fierros. Y está bien, están trabajando en ellos como personas, así sea un hombre o una mujer. Pero bueno, regresando al punto del video, tu masculinidad es débil porque estás dejando que te afecten lo que otros dicen. Empieza a trabajar en ello, busca formas en las que te puedes orientar y empezar a exigir a ti mismo que digas, ah sí, que venga lo que tenga que venir, que se me ponga a prueba. Y yo, en mi conciencia y en mi responsabilidad, con mis emociones, voy a tratar de actuar y hacer las cosas de la mejor manera. Bueno hermano, pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y te haya podido ayudar de alguna forma. Recuerda, puedes darle a like y suscribirte. Y si sientes que podemos hablar de alguna otra cosa o que te puedo apoyar de alguna otra manera, pues sabes, aquí está la cajita de comentarios. Nos vemos pronto. Chau.